bueno que mirar cómo crecen los bichos esto esto es increíble de una semana para otra por ahí se ponen como está esto de echarle los pimientos pimientos rojos pimientos verdes quizá nos han cogido dores ya se han llevado tres de las nuevas y quedan estas tres creo que se la van a llevar que no la hemos echado a la balsa porque está demasiado baja está demasiado baja ha bajado mucho y no se pueden echar y si no no podrían salir fijaros qué disparate como crece ya para allá hombre no sé con el dedo no sé con el dedo bueno estas tres creo que también se la van a llevar para qué queremos tantas hojas sobran hojas ya están poniendo una de la otra ya está poniendo huevo otra vez para dejamos tranquila ya cuando se lleven esas tres que quieran y éstas las echaremos con la otra venga saludo mira voy a enseñar no iba a enseñar pero vamos a ver los huevos cuántos tienen aquí se ven 3 o 4 es como los tapa 4 ahí veis 3 y este 4 ella los tapa dejamos un poco tapado como estaba lo veis ahí está el pantano está bastante bajo si lo echársemos tenemos que ponerle una plataforma muy muy larga de todas maneras no los vamos a echar porque ya se han llevado tres se van a llevar esos tres en breve si lo soltamos aquí cualquiera los coge luego venga hasta luego señores venga hasta luego señores venga hasta luego señores venga a ver venga Gracias por ver el video.